hola a todos cómo están cómo les va cómo les ha ido en todo este tiempo no sé qué estarían haciendo ustedes yo sinceramente estuve haciendo otras cosas aquí en la casa reparándolas de realmente organizar una fiesta para un niño y más que es el primero de el primero mío cuesta cuesta un poquito me tomó mucho tiempo ahorita que tengo tiempo por lo menos para hacer ediciones y bromas en esos días tenía casi creo que tengo un mes si tengo casi un mes que no subo vídeos y creo que voy a empezar a subir vídeos a partir de ahora ya que no tengo mucha tengo más tiempo para dedicarme a esto y así puedes hacerles publicaciones una que otro una que otra página por ahí que tengo por ahí que las estuve trabajando y a lo mejor una aplicación para el teléfono aunque la aplicación para el teléfono no se la recomiendo pero desde empieza a lo mejor alguno se habrá dado de cuenta que ahora me puse marico también hasta con los filtros de tiktok esta es una cuestión que estoy probando no va a ser definitivo de esta manera es para que vean algo 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 diferente porque es que la computadora está una mierda todavía pero bueno voy a empezar no me voy a concentrar tanto en los filtros ni nada de eso si ustedes ven estas cosas por aquí y esto estoy grabando la pantalla no crean que el vídeo de tiktok va a durar este todo todo el vídeo no creo estoy grabando la pantalla con el teléfono y estoy aprovechando unas otras cositas que tiene el teléfono para usarlo antes de empezar sé que mucha gente me ha dicho coño me veo más serio cuánto cuánto gente hace mucha gente me ha comentado creo que en el telegram me comentó una persona sobre esta página que abrió yo hice el último vídeo que yo hice fue eso respecto a esta página y si es verdad había cerrado pero no 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 cerró definitivo como que se fue de vacaciones y volvió y no se sabe hasta cuándo ni cuánto tiempo va a durar porque este tipo de páginas ustedes saben que dura a veces una o dos semanas les recomiendo que tengan precaución a la hora de trabajarla qué les puedo decir o sea gracias a dios este la página está viva y se puede trabajar sano por ejemplo yo aquí todavía tengo los tenía los 100 rublos todavía caminando ya les estoy mostrando la página que está viva tenía los 100 rublos caminando ahorita puse unos rublos caminando adicionales y puse otros rublos acabo de hacer otro depósito de otros 100 rublos por aquí se los voy a mostrar yo me tuve que lo guiar porque es que la página tenía ya casi una hora abierta y yo como me puse yo a broma esta vaina el teléfono entonces bueno por lo menos para que sea algo vistoso este pues les voy a mostrar para que vean que vuelve otra vez a invertir dándole clic aquí este por aquí abajo donde están las cuestiones aquí este se puede que tengo otros 100 rublos invertidos es de hoy este vídeo lo voy a subir el primero o sea a partir del primero de julio se va a ver pero todo esto lo grabé el 30 ustedes saben que siempre grabo unos días antes y este depósito me está caminando por aquí voy a poner depósito bueno aquí me aparece suspendido como ustedes pueden ver que a mí me suspenden los depósitos o sea no caminó ni un momento no me pregunten por qué o sea tengo el depósito cerrado y bueno ustedes pueden hacer primer depósito ustedes saben que el primer depósito siempre les va a caminar pero ya al al siguiente depósito siempre los bloquean este es algo para que ustedes vean y sepan de que esta página bloquea los depósitos o sea no no se cree que todo es así pues la página está pagando ya les voy a mostrar por aquí tengo en el historial tengo yo aquí no sé si se lo pueden por acá tengo varios depósitos que me han hecho ver son varios tengo esto que yo los acabo ese hoy tengo uno activo y otro que bueno por desgracia la vida me lo han bloqueado este dinero lo saqué hoy de otras cuentas que tengo yo si este es para que ustedes vean que a mí también me bloquean el dinero depositado también me lo pueden bloquear y también me lo pueden rechazar o sea ya ustedes saben cómo trabaja esta página de tomarán le voy a mostrar uno haciendo crear una cuenta nueva para que ustedes vean y claro a partir de ahorita voy a empezar a subir y frecuentemente uno que otro vídeo de esta página y voy a subir otros vídeos otros de otras páginas por ahí que estoy usando que las estoy trabajando o la gente trabajando más no he sacado ningún tipo de dinero sólo estoy trabajando nada más a lo mejor una que otras por ahí que les ha sacado plata pero bueno esto no voy a ir otro otra cuenta voy a crear una cuenta nueva con un ppn o con bpn para que ustedes vean bueno continuando con la explicación que le ibas que le iba a hacer me tuve que crear una cuenta nueva como yo casi como les decía en un principio todos los vídeos que yo he hecho son todos son iguales para no aplicar tantas cosas de tonera si alguien deja un comentario diciendo que quieren que le haga una explicación un poquito más larga extensa pues se la hago no tengo un problema ahorita creé una cuenta nueva o usando un bpn tengo por aquí abierto tengo el bpn hecho abierto en francia estando yo en venezuela y creé esta cuenta y esta cuenta le vamos a meter dinero para que me camine no seguir metiendo yo sé que voy a seguir metiendo en la cuenta principal pero voy a seguir metiendo más bien en estas en estas cuentas este como las anteriores les había dicho ustedes se creen una cuenta nueva ojo ustedes se crean en su cuenta nueva la propia de ustedes listo ustedes se crean su primera cuenta y le dan chance le dan tiempo después de saquen el dinero no vayan a meter dinero directamente a su cuenta principal ve lo que ve lo que yo hice metí cuenta y metí dinero en mi cuenta y pues me la suspendieron de una vez entonces que es lo que yo tengo que hacer para agarrar mi link de referencia o sea yo mismo meterlo en el navegador y referirte a ti mismo muchas veces para que tú cuando vuelvas a poner otra vez dinero en tu cuenta no te la vuelvan a suspender ojo es solamente así nada más en todos casi la mayoría de los vídeos siempre digo casi lo mismo voy a decir casi casi lo mismo o sea no voy a cambiar nada Algo nuevo no creo este para que ustedes vean ya la cuenta está activa de esta manera esto va a ser una cuenta que voy a mostrar diariamente hoy hoy se supone que es 30 yo voy a subir este vídeo puede ser que lo suba el mismo 30 puede ser que suba este vídeo el mismo 30 o o sea hoy o si no mañana de tonalas igualita por ti mañana van a empezar a ver vídeos frecuentemente ya que como les dije ya les dije en un principio vídeo estaba haciendo unas cuestiones aquí en la casa trabajo que me daba mucho tiempo y y bueno eso fue un el cumpleaños número uno de cualquier cualquier ser vivo es el más importante se los digo pues nada ya le mostré que la página está apagando ya le mostré que la página está activa está viva y está pues caminando sí que necesitan un vídeo más complejo más completo porque algunas personas sé que pensé que algunas personas sean nuevas en el canal y a lo mejor no han visto los antiguos vídeos pero ustedes simplemente me dicen a mí y bueno lo escriben ahí en la caja en los comentarios y yo bueno veré un día que yo agarre para hacer un vídeo completo y explicarle paso por paso qué es lo que ustedes van a hacer esto es un vídeo rápido que se trata de hacer pero bueno creo que rápido tiene nada porque ya voy por el minuto 15 aquí grabando de tonera lo voy a lo voy a seguir cortando para poder hacerlo más pequeño de toda manera a partir de mañana voy a empezar a seguir a subir vídeos diariamente no creo que sea con el filtro este puede ser que sea otros filtros pues y si no les gustan los filtros de tiktok porque cuando cuando eres algo algo vistoso algo nuevo que estoy haciendo porque no porque para que los vídeos no se vean tan así tan seco imagínense ustedes vídeos tan seco ahí es tener estos son vídeos informativos no 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 tienen nada que ver con con hacerlo reír entonces ahora nos vemos en la siguiente y ya saben dejen un comentario estoy activo en el telegram el telegram el link del telegram está en la caja de descripción cualquier cosa ya saben la página está activa y pagando vamos a la siguiente